¡Oh! ¿Hay una persona dentro de la alfombra? ¿Está bien? ¡Afuera! ¡Oh! ¡Es Joshua! ¡Parece ser pobre! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¿Es una superestrella? ¡Oh! ¡Miren! ¡Es Elijah entrando a su lujosa celda! ¡Él es muy rico! ¡Veamos cómo la viven los ricos y los pobres en prisión! ¡Dios! ¡Tengo hambre! ¡Sí, señor! ¡Traigan la comida! ¡Alto! ¡Guau! ¡El guardia tiene que pasar un control para entrar en la celda de Elijah! ¿Un arma? ¡Dámela! ¡No, no, no! ¡No! ¡Si no hay dinero! ¡El guardaespaldas se quedó con su arma y sus esposas! ¡Restejado! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Guau! ¡Un delicioso pastel! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué hay por aquí? ¡Sushi! ¡Pero Elijah no está interesado! ¡Ajá! ¿Y qué es eso? ¡Queso azul de Francia! ¡Guau! ¡Lo voy a probar! ¿Qué pasó? ¡Ew! ¡De ninguna manera comeré esto! ¡Parece que Joshua solo tiene migas de pan para comer! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡El queso azul que arrojó al chico rico! ¡Ah! ¿Es comida? ¡Oh, no! ¡Apesta! ¿Ganará el hambre sobre el asco? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Una trampa para ratones? ¿Usarás el queso como cebo? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Nada! ¿Acabas de comerte un ratón? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué ratón! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Ah! ¡Esto es muy relajante! ¡Ah! ¡Lo siento, señor! ¡Se acabó su tiempo! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Por el tiempo extra! ¡Además, tengo la piel seca! ¡Necesito un tratamiento de spa! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Novata! ¡Ven aquí! ¡¿A quién debo sujetar?! ¡Dame eso! ¡Relájate! ¡Toma! ¡Ten esto y esto! ¡Ahora aplícalo en su cara! ¡Suavemente! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Se siente como un verdadero spa! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Mmm! ¡Despiértate ahora! ¡Toma! ¡Agárralo! ¿Jabón? ¡Qué mala forma de empezar el día! ¡Me pregunto si al menos el agua está caliente! ¡No! ¡No lo está! ¡Tengo mucho frío! ¡Oh! ¿Con Dios de chocolate? ¡Voy ahora mismo, señor Elijah! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Necesito enjuagarme! ¡Hola! ¡Quiero un tatuaje! ¡Oh! ¡Ya llegaste! ¡Qué veloz! ¡Quiero esto en mi brazo! ¡De acuerdo! ¡Parece que Elijah es muy sensible! ¡Se desmayó! ¿En serio? ¡Oye! ¡Apenas te toqué! ¡Ahorra tiempo y le hace un tatuaje falso! ¡Es una estafa! ¡Ni siquiera lo notará! ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Y mi oro también! ¡Al menos me hizo el tatuaje! ¡Sí! ¿Quién es el chico malo? ¡Cinco! ¡Seis! ¡Hey! ¡Espera! ¿Puedes tatuarme también? ¡Ah! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡Quiero este! ¡Un león muy aterrador! ¡Te costará caro! ¿Es todo lo que tienes? ¿Un dólar? ¡Estás en bancarrota, Joshua! ¡Está bien! ¡Haré... algo! ¡Me pregunto cómo será un tatuaje de un dólar! ¡Muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡Guardia! ¡Ven a ver esto! ¡Te quedarás con la boca abierta! ¡Tadá! ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¡No! ¿En serio? ¿Un gatito? Bueno, un león es solo un gato grande, ¿no? No sabía que le gustaba leer libros. ¡Auch! ¡Se cortó con una hoja! ¡Oh no! ¡Estoy sangrando! ¡Llama a emergencias! ¡Rápido! ¡Necesitamos un médico! ¿Alguien llamó a emergencias? ¡Mi dedo! ¿No estás exagerando un poco, Elijah? Tendré que inyectarle analgésicos. ¡No, agujas, no! ¡De acuerdo! ¡Sin analgésicos! ¡Entonces, un apósito! ¡Vaya! ¡Hasta el apósito está bañado en oro! ¡Eso no es todo! ¡Un caramelo de oro para un buen chico! ¡Gracias! ¡Ahora me siento mucho mejor! ¡Yupi! ¿No luzco rudo? ¡Hasta tengo grills! El médico le dijo a Joshua que tiene una deficiencia de hierro. ¡Por eso está tratando de comer uno de sus barrotes! ¡Auch! ¡Oh no! ¡Se rompió un diente! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Aún tengo mi chicle! ¿No pensarás pegarlo con ese chicle? ¡Oh, sí! ¡Lo hizo! ¡Ew! ¡Seguro te venceré! ¡Inténtalo! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Problemas con los prisioneros? Voy ahora mismo. ¡Oye, no huyas! ¡Rata asustadiza! ¿Quieres jugar a las vencidas? ¡Vamos! ¡No, está bien! ¡Hazlo! ¡Ah! Así se hace. ¡Miren esos músculos! ¡Yo también tengo músculos! ¿Ah? ¡Ahora! ¡Guau! ¡El hombre musculoso no entendió la insinuación de Laia! ¡Le está guiñando un ojo! ¡No puedo creerlo! ¡Elaia ganó! ¡Oh, debería decir que compró su victoria! ¡Incluso se lleva una copa de oro! ¡Vamos, vamos, vamos! Los chicos están viendo fútbol en la televisión mientras la novata sostiene la antena. ¡Bien! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Al parecer no le interesan los deportes. Bajó la mano para descansar. La señal se interrumpió y no pueden continuar viendo el encuentro. ¡Ey, toma! ¡Te pagaré! Pero resiste un poco más, ¿sí? ¡Seguro! ¡Sí! ¡Volvió la señal! Joshua también está viendo deportes con su amigo Cartoncito. ¡Una carrera de ratas en directo! ¡Vamos, Mickey! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Apuesto todo mi dinero por ti! ¡Sí! ¡Ganamos, Cartoncito! ¡Oh, ya casi es la hora de mi cita! ¡Un momento! ¡Todo es un desastre! ¡Necesito un cambio de imagen! ¡Guardia! ¡Toma este dinero, pero mejor a este lugar! ¡Quiero que luzca perfecto! ¡No, no! ¡Hacia allá, hacia allá! ¡Wow! ¡Una estilista personal! ¡Lo viste! ¡Ahí está bien! ¡No, tráelo de vuelta aquí! ¡Será mejor que te decidas rápido! ¡Porque tu novia está llegando! ¡Wow! ¡Luce increíble! ¡Listo! ¡Todos afuera! ¡Largo, largo, largo! ¡Ya está aquí! ¡Vaya! ¡Incluso cenarán en un restaurante de cinco estrellas! ¡Una propina para ti y ya puedes irte! ¡Wow! ¡Eres genial! Mientras tanto, Joshua también se prepara para su cita. ¡Limpia las telarañas! ¡Ahora estiro mi manta y listo! ¡Me dibujaré un reloj para parecer más sofisticado! ¡Y también! ¡Gafas! ¡Me hacen ver inteligente! ¡Listo! ¡Hola, mi querida dama! ¿Se sentaría a mi lado? ¡No tiene una novia real! ¡Pero aún así tiene una cita! ¡Una cita con un cartón! ¿Quién es esta linda dama? ¡Parece que es amor a primera vista! ¡Una flor para ti, preciosa! ¡Para mí! ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Sí, señor! ¡Adiós, señor! ¿Qué pasa entre ustedes dos? ¡Nodo! ¿Qué? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Hay un nuevo iPhone 20. ¿Quiere continuar la charla en él? ¡Wow! ¡No puedo creer que estaba usando esto! ¡Adiós! ¡Y es dorado! ¿Qué hará este botón? ¡Wow! ¡Apareció un holograma de su amiga! ¡Se siente como si estuvieras aquí! Bueno, eso es lo que yo llamo tecnología de punta. ¡Oye! ¿Ah? ¿Quién habla? ¡Oye, estoy aquí abajo! Alguien está en mi retrete. ¿Puedes oírme? Soy yo, Jim. ¿Jim? ¡Hola! ¿Cómo estás? Parece que el amigo de Jojo a lo contactó a través de las tuberías que conectan al retrete. ¿Ha enloquecido? ¡Qué agradable los primeros rayos de la mañana! ¡Oh, están imitando a la naturaleza! ¡Buen trabajo en equipo! ¿También a los pájaros? ¡No puedes tener un mal día después de despertar así! ¡Buen día, Teddy! Hay una gotera en el techo, justo en la cara de Joshua. ¡Qué comezón! ¡Una cucaracha enorme! ¡Fuera, fuera! ¡No, también tengo pulgas! ¡Pobre Joshua! ¡Nadie querría despertar de esta manera!